Habitantes e instituciones de los municipios de Argelia y Nariño denuncian y muestran su preocupación por las constantes fallas en la telefonía celular. A raíz de este inconveniente, los habitantes de estos dos municipios se ven incomunicados vía telefónica con el resto del país. Esto es preocupante, especialmente para algunas instituciones como el hospital. Así pues que la señal claro desde Argelia, que está tan deteriorada, nos perjudica mucho el andamiaje del proceso administrativo para una buena referencia y contrarreferencia de nuestros pacientes hacia otros niveles de salud. Eso termina afectando a los ciudadanos de estas veredas porque algunos de ellos tienen citas médicas, tienen algunos trámites que se han adelantado por medio de la personería, por medio de acciones de tutela y por lo tanto no han podido acceder a los servicios de salud. Va para tres meses que no está funcionando prácticamente en nuestras veredas de Argelia y nos tiene muy perjudicado para todos. Ni en el municipio prácticamente se pierde la señal y nos tiene perjudicado para todos los trámites que tenemos que hacer en el municipio. Nadie nos puede llamar porque no hay forma, ni hay forma de llamar. Nos tiene perjudicado totalmente la señal de claro. Ni subiéndose a un palo, ni subiéndose a los morros altos, ya no hay señal. Hasta la administración municipal ha enviado derechos de petición a las diferentes entidades que vigilan y acciones de tutela sin que se le haya dado solución al problema. Gracias por ver el video.